¡Hola a todos! ¡Somos El Bodo! Aquí estamos y nos vemos la hora de cantar para ustedes en Madrid. Sí, este 24 de junio vamos a regresar a España y nos vemos la hora para ver todas nuestras fans. Y también va a ser el cumpleaños de Piero, el 24 de junio. Bueno, nos vamos a divertir mucho. ¡Chao! El 24 de junio. ¡Enjoy! ¡Nos esperamos! ¡Chao! ¡A ti, a ti!